Hoy te recuerdo mi amor, pero sabes, ya no te quiero Quizás un rencor sordo transmite por mis venas Pero es que en la senda optimista de mi vida Se cruzó la sombra de una mentira Yo te quería, mi guitarra te canetaba y mi voz Mi voz se ahogaba en tus cabellos Qué hermoso fue todo aquello Amor, hoy me voy lejos de ti Y en mi amargura sin fin Quiero cantarte al partir No sé si mi canto llegará Hasta el rosal de tu amor Pero en mi perdurarás Tal vez a otro amor te entregarás Pero olvidarte de mi no podrás lograr jamás Y si alguna vez en tu senda el vino del dolor te hace llorar Luego a Dios que no sea porque te hayan mentido Que no se empañen tus ojos con el llanto asombrado de ver la realidad Esa realidad cruel que me hizo tanto daño Amor, no quiero verte llorar Amor, no quiero verte llorar Yo sé que a otro amor te entregarás Sé que te arrepentirás De ocultar, de ocultar, de ocultarme la verdad Me voy Hoy, no he de besarte al partir Sé que me miente tu boca Y antes prefiero morir Y antes prefiero morir Y antes prefiero morir Saludamos Con mi boca de memoria Con mi boca en tu cuerpo Con mi boca en tu cuerpo Muchacha de abril Y recorrer tus entrañas En busca del hijo Que no ha de venir En busca del hijo Quiero partir con mi canto Con tu cuerpo de niña Y unirme a vivir Nada me importa la gente Que opina y se ve Música No comprenderás Cómo explicar que te quiero Que me sonrío y muero al verte pasar Cómo decir que te amo Si no fuiste de mía y no serás jamás Cómo explicar que me duele Hasta el aire que juega en tu pelo y tu andar Vivas y escuchas mi llanto Sabrás que este llanto Que lloro por vos Nada me importa la gente Que opina y se me No comprenderá No comprenderá No comprenderá Ay, si pudiera en tu pecho Hallar el sosiego Encontrará la paz Acariciando tu pelo Encontrará el sueño Que no puedo hallar Ay, si tu boca me diera Tallada la forma Del amor de amar Encontrará Encontraría un motivo De seguir viviendo De poder luchar Nada me importa la gente Que opina y se mete No comprenderá No comprenderá Quiero aprender de memoria Con mi boca y tu cuerpo Muchacha de abril Y recorrer tus entrañas En busca del hijo Que no ha de venir Y recorrer tus entrañes Y recorrer tus entrañas Y recorrer tus entrañas En busca del hijo Gracias por ver el video